Vamos a estar el día jueves recibiendo aquí en San Carlos de Bariloche al Gato Cés. Creo que en toda la Patagonia se lo conoce como el Gato Cés, se llama Héctor Raúl lo Cés y es de Perito Moreno, Santa Cruz, uno de los gestores de aquellos encuentros de la Patagonia Canta hace muchísimos años y yo creo que, no me voy a equivocar, es el último de la primer camada de música patagónica. Uno piensa siempre en los que ya no están, Hugo Jiménez Agüero, el hacedor nuestro Ricardo Pantaleón González y tanta gente que ha quedado, que ha partido pero que ha dejado un legado. Claro, yo estoy hablando de Abelardo Espullén González, una generación más, Abelardo Espullén González, Carlos Lito Gutiérrez, Nito Sáenz, Pachano, Alberto Pachano, el papá de los hermanos Pachano que después venían a la Patagonia Canta. De esa generación te estoy hablando porque, bueno, el señor cuenta con muchos años, muchos años de trayectoria, de libros escritos, de discos editados. Bueno, él actualmente vive en Buenos Aires pero está siempre haciendo estas giras para visitar amigos y para juntarnos y para reunirnos. En esta ocasión va a ser el jueves a partir de las 7 de la tarde y lo estamos haciendo en forma de quincho, ahí en mi casa. Hay un salón de arte donde ensayamos y diferentes cosas y ahí se va a estar presentando. Bueno, le estoy pidiendo que nos hagan la reserva porque los lugares son limitados, ¿sí? ¿Reserva a qué número? Lo pueden hacer al 2944-327913 que es mi número y si me ven por la calle o me ven acá en mis ambientes de trabajo me pueden decir, sí, anotame que voy. Así que, bueno, esa es la invitación para estar un rato charlando y escuchando algunas canciones de Héctor Raúl Osés, El Gato Osés. Muy bien, repetimos entonces, esto va a ser jueves. Jueves, 19 horas, en casa.